La curiosa razón por la que Pablo López se presentó al casting de OT, hice una apuesta con mi madre. El malagueño abrió las puertas de su casa para hablar con Bertín Osborne de su paso por el talent musical. El pasado viernes, 9 de marzo, Pablo López abrió las puertas de su casa en Peñarrubias de Pirón para recibir a Bertín Osborne en la nueva entrega de Mi casa es la tuya. El cantante y compositor malagueño contó cómo fue su infancia, habló de su amistad con David Bustamante y Antonio Orozco e hizo un especial hincapié a los motivos que le llevaron a participar en Operación Triunfo. Pablo López quiso contar una experiencia que vivió antes de animarse a presentarse al casting del Talent Musical. Estaba trabajando en hotel y entró un cliente especial allí. Era Ángel Yacer, afirmó. Fue entonces cuando Yacer le pidió que cantara algo más a pesar de que él había terminado su turno. A pesar de que en un primer momento se negó, su madre le animó diciéndole que no sabía las vueltas que puede dar la vida. Así fue como finalmente cedió y cantó por Serrat. El malagueño acabó tan tarde su turno que perdió el tren que le llevaba de Málaga a Fuenjirola, por lo que tuvo que gastarse casi todo su sueldo de la noche y coger un taxi. En ese taxi mi madre me decía, tú te deberías presentar a un casting, y yo le dije, que te apuestas a que me presento y no me cogen. Fue una apuesta con mi madre y me cogieron, confesó Pablo López. Su vuelta a la realidad tras OT 2008. A pesar de que Pablo López asegura que la experiencia de OT fue un viaje tremendo, él tiene claro que si no se hubiera convencido de que sus seguidores eran seguidores del programa en realidad se hubiera quedado chalao. Tuve la suerte de que yo me convencía cada día con que eso no me pertenecía a mí. No era normal que yo saliera de un garito tocando para ocho personas y estuviera en el Palau San Jordi para 8.000, confesó. Además, quiso quitarle hierro al asunto de las polémicas de su edición, asegurando que las discusiones eran peleas de niños chicos. Sobre Mejide, el miembro del jurado con el que tuvo una relación más tensa afirmó que había un fondo, pero le perdían las formas.